Hemos llegado a la dirección de hidrografía y navegación porque queremos conocer justamente lo que mencionabas. ¿Cuál es el panorama respecto a los oleajes anómalos que se espera en los próximos días? Por eso vamos a conversar con el capitán Giacomo Morote para que nos brinde mayores detalles respecto a este panorama. Muy buenos días, estamos en vivo para TV Perú. Por favor, coméntenos en estos momentos cómo se encuentra el mar respecto a los oleajes anómalos. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenos días. Buenos días con todos los televidentes. Bienvenidos al Centro Nacional de Pronósticos Marítimos de la Dirección de Hidrografía y Navegación. Bueno, efectivamente el oleaje que llegó el fin de semana de moderada fuerte intensidad ha ido disminuyendo progresivamente y de acuerdo al último aviso especial que emitimos, ya las condiciones están realmente mejorando a nivel nacional en todos los puertos. Una manera de representar ello es que de los 121 puertos y caletas cerrados actualmente no tenemos ninguno. Ayer únicamente el puerto que se encontraba cerrado era Talara, pero a las 10 de la mañana del día de ayer aperturó sus actividades portuarias y todo tipo de actividad que se realiza en el ámbito marítimo. ¿Qué es lo que se espera en los próximos días? Porque ustedes mencionaban que este pronóstico que habían realizado ha sido hasta el 7 de septiembre, es decir, hasta mañana. ¿Qué se espera en este caso en los próximos días? Sí, desde esta dirección venimos monitoreando constantemente cómo evolucionan las condiciones océano-meteorológicas. Estimamos que esta tendencia de que las condiciones se regularicen o se normalicen va a continuar hasta este fin de semana. Sin embargo, estamos viendo la posibilidad, en base a los modelos numéricos que puedes apreciar en esta pantalla, que la próxima semana pueden rumpir nuevamente un tren de olas que genere un oleaje de moderada fuerte intensidad. Sin embargo, lo vamos a informar de manera consistente a través de un aviso especial de oleaje. El día sábado va a ser publicado a través de nuestras redes sociales, donde ya vamos a poder manifestar cómo es que va a llegar este oleaje, que es producto básicamente de una serie de tormentas que se vienen desarrollando en nuestro país vecino de Chile y que genera tormentas que llegan a la costa, pero también tiene una influencia de subir mucho más al norte, por lo cual se ve más representado en la zona centro y sur del país. Es donde está golpeando más este oleaje proveniente del suroeste. Es decir, ¿sería probable de que para la próxima semana tengamos otra vez los oleajes anómalos de fuerte y moderada intensidad? Sí, es correcto, es lo que estamos viendo. Aún necesitamos que los modelos vuelvan a correr para poder tener una información mucho más consistente y saber realmente cuál va a ser la intensidad y la duración del evento. Pero de manera preliminar podemos indicar que estamos haciendo la evaluación correspondiente y el día sábado va a salir el aviso, por lo cual invito a todos los leyentes a que puedan revisar las redes sociales, la página web de la dirección de geografía, donde constantemente actualizamos la información. Por lo pronto se encuentra moderado, ligero. ¿Cuál es el panorama? Actualmente nos encontramos con una condición del eje ligero, sin embargo ya vemos que hay una tendencia, una disminución, ya como restableciéndose las condiciones normales en todo el litoral. Entonces esa va a ser la tendencia durante toda esta semana y ya a partir del fin de semana, aproximadamente entre domingo y lunes ya tenemos que tomar precaución para poder ver cómo se van desarrollando las condiciones en todo el litoral. En el caso que es probable de que se desarrollen oleajes anómalos la próxima semana, ¿qué acciones se van a tomar? Bueno, de primera instancia las capitanías de puertos son las que determinan la seguridad de toda el área costera, es decir, normalmente cuando llega un oleaje a mora y fuerte intensidad se restringe todo tipo de actividad recreativa, pesquera o de tráfico portuario. ¿Volverían a cerrar los puertos? Sí, existe la posibilidad de que se cierren los puertos como medida de seguridad. Siempre imprima la seguridad de la vida en el mar y por ende a veces es mejor cerrar por unas horas o unos días y no tener consecuencias graves. Por lo pronto ya se han reabierto nuevamente los puertos. Sí, los 121 puertos y caletas a nivel nacional se encuentran abiertos para todo tipo de actividad actualmente. En cuanto a las olas que se esperarían para la próxima semana, que aún no es confirmado, ustedes lo van a realizar de manera oficial este fin de semana, pero ¿podrían alcanzar la misma intensidad que la que vivimos el pasado viernes? Sí, se estima que podría ser un oleaje de moderada a fuerte intensidad. ¿Qué implica que sea un oleaje de moderada a fuerte intensidad? Que las alturas de las olas que normalmente nosotros podemos apreciar en condiciones normales cuando no hay esos oleajes, pueden llegar a duplicarse, dos, incluidas a tres veces, pero tres veces sobre todo en mar abierto. En las zonas cercanas a costas se esperaría que aumenten al doble de las condiciones normales. Entonces sí es importante tener la precaución del caso y sobre todo siempre estar informados y atentos, tenemos todas las redes sociales y nuestra página web donde toda la información está actualizada constantemente. Capitán, ¿algunas recomendaciones para los ciudadanos quienes nos ven en estos momentos? Bueno, principalmente que se acaten las medidas de seguridad que determinan las capitanías de puertos, también los gobiernos locales, con la finalidad de prever siempre el cuidado de la vida humana en el mar y no atreverse a ingresar al mar si es que ya se visualizan condiciones del mar que normalmente uno no está acostumbrado a ver. Bien, muchísimas gracias. Estas ansió las declaraciones del capitán Giacomo Morote. Por estos momentos, hasta el fin de semana, las olas, el nivel del mar ha ido disminuyendo a un nivel de ligero. Se espera que otra vez volvamos, en este caso, a una fuerte intensidad la próxima semana. Gracias.